y bueno amigos por acá andamos detectando un rato apenas empezamos a detectar aquí la yardita está por allá y este encontramos unas que otras monedas ahí de un centavo y aquí estaba sonando un tono alto con 28 29 si va hasta 30 y miren lo que acaba de salir amigos al parecer yo creo que es un anillo amigos aparentemente se ve que es platita voy a pausar aquí el video y lo voy a limpiar ahí para ver si tiene algún sellito amigos pues ya le limpie un poco amigos y miren este la verdad si es este platita amigo ahí dice mire sterling y ahí adelantito dice expo no sé qué significa eso pero si es platita amigos pues muy bonito el anillo este muy bonito yo creo que ha de ser muy antiguo muy antiguo muy antiguo amigos este le estaba yo aplastando ahí para pausar el video pero accidentalmente se apagó la cámara pero ahí está mis amigos saludos para todos y este los invito a que se suscriban a mi canal anillito amigos el primero del año así es amigos saludos hasta luego y por acá seguimos todavía amigos por la parte de acá atrás de esta casa este estamos detectando con el equinox 600 y aquí como a 4 pulgadas como a 5 saqué una moneda amigos tono alto y este es platita amigos una moneda de plata una moneda de 10 centavos mercury dime de 1944 amigos chulada de monedas mira un dime pues ahí estamos amigos vamos a echarle otro ratito por aquí por allá alrededor del arbolito ese a ver a ver que sale segunda pieza de plata que sacamos amigos pues vamos a seguirle dando amigos ahí se encuentro algo más ahí lo vuelvo a grabar saludos amigos por aquí excavamos otra señal amigos y este no la encontraba yo yo estaba ya con el pinpointer ahí abajo hay muchos clavos por allá y pita el pinpointer y acá está mira amigos creo que ha de ser otra moneda de plata amigos miren moneda de plata amigos ahí sacamos la la primera moneda de plata y aquí la otra mira a ver esta es diferente no es como la otra pero también es de plata amigos miren lo voy a pausar aquí para verle el año ahí está amigos miren de 1948 esta está amigos platita así es amigos no pues seguimos adelante saludos a todos y suscribanse ahora acabamos de descarbar otra señal camaradas y está como a tres pulgadas nomás y salió una moneda una moneda que esta moneda es la primera que me he encontrado de este estilo es de plata es un one dime son 10 centavos 10 centavitos amigos muy bonita moneda nunca me había encontrado una de estas voy a pausarle aquí para limpiarla un poquito pues ahí está camaradas miren 1905 chuladas de moneda amigos la primera de este de este tipo que me encuentro si no mal recuerdo pues vamos a seguir adelante amigos a ver si encontramos otra por ahí saludos pues bueno amigos se acabó la detección por el día de hoy y aquí les voy a dar un pequeño recuento de las piezas que sacamos por acá en esta casa que este nos dieron permiso de detectar ahí en la yarda y pues sacamos cuatro cosas muy muy buenas amigos salieron tres monedas de plata y el anillo el anillito me gusta mucho esta moneda de aquí una moneda de 10 centavos de plata ahí está esta de aquí también está miren está también y esta de aquí esta moneda de acacia es muy antigua miren 1905 y esta de aquí 1944 y 1948 y el anillito parece que también ha de ser antiguo porque por la figura está bien ancho y no no tiene ningún diseño ahí me encontré un martillo enterrado por ahí también y una moneda no que había visto una así como este 1850 canadiense una moneda canadiense medio centavo esta miren pues un hallazgo muy bueno también ahí y pues basura basurita otro carrito por aquí y aquí están aquí en la yarda de acá enfrente ahí fueron a donde salieron todos estos cochecitos y creo que dejé otros cuantos ahí pues ya no los quise escarbar pero los más antiguos creo que son estos miren estos si son antiguos ese y por aquí por aquí me salió otro otro por aquí está este también creo que si es antiguito miren me los voy a llevar los voy a lavar y este a ver a ver como están pues si hombre este eso fue todo por el día de hoy andábamos trabajando pero nos dieron permiso aquí pues le dimos como unas dos horas más o menos así es camaradas pues este los invito a que se suscriban a mi canal y que vean mis videos déjenme su comentario por ahí y este pues nos estamos viendo para para el siguiente video amigos que tengan un feliz día y saludos cordiales para todos hasta luego vamos a ver Gracias.